Buenos días a todas y todos, o buenas tardes, según donde estén. Días. Hola. Buen día. Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Gracias. Vamos a empezar. Perdón que llevamos tres minutos de retraso. Esto en Japón sería muy grave. Hola. Si se dan cuenta, bueno, buenas tardes, buenos días a todas y todos. Si se dan cuenta, estamos haciendo esta reunión en Zoom, en modo reunión, no en modo webinar. O sea, todo el mundo ve a todo el mundo y todo el mundo tiene su cámara y su micrófono y ya somos 110 y esto puede subir a 200 personas muy rápidamente. Entonces, quería pedirles a todo el mundo, por favor, seamos todos muy juiciosos con los micrófonos. Estamos grabando la sesión porque va a haber personas que no puedan conectarse porque hoy tienen otra actividad, pero van a querer ver el vídeo por la presentación que vamos a hacer y por las preguntas que ustedes van a hacer y nosotros vamos a responder. ¿Sí? Ya estamos en 120. Bueno, como dije, buenos días. Gracias por conectarse a esta sesión. Yo me llamo Rafael Anta. Trabajo en la división de competitividad, tecnología y innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Y hoy nos convoca un proyecto, un proyecto que tenemos para el desarrollo de la bioeconomía en la Amazonía de cuatro países, en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Me acompañan Gerardo Marquesini, que es consultor del BID, está en nuestro equipo, es un doctor en bioquímica con mucha experiencia en el sector del emprendimiento de empresas de base científica y tecnológica. Y me acompaña también mi colega Paulina, Paulina Silva, es nuestra experta en comunicación y está conectada desde México. Nuestro plan para esta sesión es que yo voy a hacer una breve introducción de este programa, de qué se trata, en qué consiste, y luego le vamos a dar la palabra a nuestro colega Gerardo. Él va a presentar la convocatoria en detalle, el formulario, los criterios que estamos buscando y, por último, la segunda parte de la reunión del taller es que ustedes puedan preguntar todo lo que quieran y nosotros trataremos de responder a todo. Ya somos 122, pensamos que va a haber muchas preguntas, unas muy sencillas, otras no tanto. Entonces, para beneficio de todos, sería imposible que demos la voz a los 122, se nos llevaría la mañana entera. Entonces, lo que vamos a ir pidiendo es que ustedes, a medida que tengan preguntas, las escriban en el Q&A de Zoom, que está el icono en la parte inferior de la pantalla. Bueno, y dicho eso, voy a hablarles un poco de este programa. ¿Por qué estamos en esto? Les recuerdo, por favor, el micrófono, se lo pueden silenciar. Gracias. Bueno, ustedes saben que la Amazonía, por muchos motivos, está de moda. Está de moda porque el mundo entiende que es uno de los pulmones del planeta, es la región más biodiversa del planeta y, a la vez, está amenazada. Está amenazada por la acción del hombre. Pero, además de que está amenazada, en el otro lado del contraste, es una región de oportunidad y promesa, precisamente por su biodiversidad. Y hay un creciente esfuerzo o un creciente interés por entender cómo se puede aprovechar esa biodiversidad en forma sostenible y dar beneficios a las comunidades que habitan allí. Y esto, en la jerga económica, es lo que se llama la bioeconomía. Cómo se pueden desarrollar actividades a partir de recursos biológicos renovables que sean sostenibles, que generen valor, productos, servicios. Y, al generar ese valor, llevan beneficios a comunidades, llevan beneficios a nuevas empresas, nuevos empleos y pueden también contribuir a la descarbonización, a procesos más circulares, etc. Y, un factor tan importante o más que los anteriores, es que puede haber proyectos bioeconómicos que ayudan a proteger o conservar especies que hoy están amenazadas. Las personas que hoy se dedican a quemar el bosque o a talar el bosque, por diferentes motivos, cuando saben que una especie tiene un valor, empiezan a dejar de cortarla, talarla o quemarla, porque vale más dejar que crezca. Entonces, en los cuatro países que estamos hablando, como dije, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, son cuatro países megadiversos, pero son cuatro países en los que, en la actualidad, hay muy pocos recursos de financiamiento para apoyar emprendimientos bioeconómicos. Hay muy pocos, entonces, hay pocos y los pocos que hay tienen recursos muy limitados. Y nosotros, como banco de desarrollo, no es que tengamos recursos ilimitados y mucho dinero, ni mucho menos, pero nosotros lo que queremos es promover más este tipo de emprendimientos y con los recursos que tenemos, que son modestos, lo que queremos hacer también es aprender a hacerlo, porque hay una, vamos a llamarle, hay una serie de criterios de cómo convocas, qué buscas, qué eliges, qué seleccionas y qué apoyas, y cómo aceleras o cómo incubas, que si se hace bien, pueden empezar a florecer empresas de este tipo, y si se hace mal, pues, obviamente, pues, el dinero se va y no hay ningún beneficio, ¿no? Entonces, nosotros también estamos detrás de aprender a hacer esto y por eso estamos con esta convocatoria. Entonces, esta es la introducción que yo quería compartirles. Un detalle último, que no es menor, este es un programa del banco que está financiado por Francia. Entonces, el gobierno de Francia es un gobierno que tiene un gran respeto por la Amazonía y depositó un fondo en el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar proyectos que contribuyan a proteger la Amazonía, la biodiversidad, y este proyecto se ha financiado con esos recursos. Entonces, me alegra compartir con ustedes que los recursos de los que estamos aquí hablando y que en los próximos meses se van a canalizar hacia emprendimientos son del gobierno de Francia. Entonces, sin más, yo le quiero pasar la palabra a Gerardo, quien les va a presentar ya en detalle la convocatoria, el formulario, etc. Gerardo, por favor. Muchísimas gracias, Rafael. Es un gusto poder comentarles cómo está pensado este programa y vamos a tratar de entrar un poquito en detalle en cómo presentarse a la convocatoria, para ver un poco también los aspectos más importantes del formulario. Veo que estamos llegando a los 150 participantes ya, así que voy a pasar a compartir pantalla directamente, presentarles el programa en unos 20, 25 minutos, y dejar un buen tiempo para responder preguntas luego. Así que, en la medida en la que vaya presentando, si ustedes quieren ir dejando las preguntas escritas en el chat, así cuando terminamos la presentación podemos ir leyendo directamente las preguntas y vamos a tratar de contestar todas las que podamos. Una precisión, Gerardo. En el Q&A, por favor, para que no tengamos preguntas en los dos canales. Entonces, ya sé que el chat y el Q&A pueden usarse indistintamente, pero les pedimos, por favor, que los dejen en el Q&A, ¿sí? Ah, perdón, no me había dado cuenta que teníamos el Q&A abierto. Ok, genial. Está abierto, estoy. Venga. Gracias. Ahí vamos. Un momento. Un momento. Un momento. ¿Ven la presentación? Sí, perfectamente. Ok, genial. Bueno, entonces, como había mencionado Rafael, es un proyecto que específicamente busca emprendimientos de base científica tecnológica que estén dedicados a aprovechar o transformar recursos biológicos renovables, en particular en la Amazonia de los países beneficiarios que generen un valor económico y social, que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y que tengan, voy a agregar aquí, un, voy a hacer un poco de, a reforzar el tema de que tiene que tener un desarrollo tecnológico detrás. No estamos hablando de proyectos de explotación de tipo primaria en general. Y ahora vamos a entrar en algunos ejemplos como para que se puedan hacer una idea de qué tipo de emprendimientos se van a financiar. A partir de este momento quedan tres semanas para elaborar las propuestas, rellenar los formularios y hacer las postulaciones hasta el 14 de agosto. Entre el 14 de agosto y el 20 de septiembre se van a estar evaluando las propuestas y se comunicarán los resultados alrededor del 20 de septiembre, unos días antes, unos días después, con la idea de empezar con las propuestas que resulten más interesantes, un diálogo técnico en esa fecha. Entonces, ¿cuál es el foco de este componente, de este programa? En particular, podemos dar algunos ejemplos como pueden ser nuevos alimentos que partan de la biodiversidad de la Amazonia, nuevos ingredientes, proteínas, lípidos, endulzantes, colorantes, espesantes. No está restringido, por supuesto, a esta lista, pero alimentos que le den valor a esa biodiversidad. Por ejemplo, componentes bioactivos que sean aplicables a la salud humana o a la salud animal, o eventualmente la cosmética, el cuidado personal, también derivados de esta biodiversidad. Empieza a haber una tendencia importante en el mercado, en la aceptación de los biomateriales. Entonces, por ejemplo, se están viendo ladrillos desarrollados con hongos a partir de biomasa, nuevas cepas domesticadas de hongos que generan una estructura muy sólida y se pueden lograr ladrillos para la construcción a partir de ese tipo de materiales, nuevos tipos de microorganismos o nuevas cepas de microorganismos que se han identificado que son capaces de bioacumular y hacer bioremediación en temas de contaminación por minería. En el área de agricultura, por ejemplo, bioinsumos aplicados a la agricultura, que surjan de la biodiversidad de microorganismos en la Amazonia, nuevos genes que se hayan identificado en especies existentes, que puedan ser de utilidad para la agricultura. Me van a tener que esperar un minuto, disculpen. Por otro lado, por ejemplo, continuando, nuevas herramientas en el área de molecular, aplicaciones que pueden llegar a surgir de nuevas polimerasas a partir de microorganismos, nuevos procesos de fermentación, nuevas enzimas, nucleasas, y por último, cualquier otra área que no esté descrita aquí, que pueden ser de aplicaciones que sean transversales a todas estas verticales. Por otro lado, ¿quiénes son los potenciales beneficiarios? Identificamos tres tipos de beneficiarios. Por un lado, proyectos académicos de transferencia, en donde la empresa aún no existe, son proyectos que se han desarrollado dentro de una universidad, de un centro de investigación, y que en algún momento han identificado un organismo con una utilidad original, y que se pueden aplicar a alguna de las verticales que mencionaba recién. Entonces, este tipo de proyectos se comprometen a formar la empresa durante la ejecución del programa y son elegibles para la financiación que se está ofreciendo. Y por otro lado, startups que se hayan formado hace no demasiado tiempo, sean empresas que estén operando en el sector y que estén desarrollando su producto principal. Por otro lado, empresas que ya estén establecidas y cuya facturación sea de menos de un millón y medio de dólares, facturación anual, y que hayan sido incorporadas a partir del 2015. O sea, son empresas jóvenes que están desarrollando tal vez algún producto novedoso que cumple con las características que mencionamos anteriormente y que pueden demostrar que se deriva de un proceso de investigación y desarrollo y que cumple con algunos puntos que vamos a mencionar de aquí en adelante. Entre ellos, estadio de madurez tecnológica de TRL 5, o sea que han sido por lo menos validados a nivel industrial los procesos para el desarrollo de ese producto. Para los otros dos tipos de beneficiarios, las startups y los proyectos de transferencia, se les va a pedir un estadio de desarrollo de TRL 3. Esto es, que tengan alguna prueba de concepto, experimenten. Entonces, desde la elegibilidad de temas legales, las empresas tienen que contar con residencia en uno de los países beneficiarios, tienen que tener como mínimo un emprendedor del equipo fundador que sea residente en uno de estos países y tienen que tener actividades relevantes desarrollándose para el proyecto, desarrollándose en el país beneficiario. Entonces, estos son bastante importantes. En algunos casos, se van a habilitar proyectos que vengan de subsidiarias de empresas extranjeras, si la empresa madre cumple con estos requerimientos de elegibilidad y no es una multinacional que se está acercando a pedir este tipo de financiación para empresas novedosas. Algo muy importante son los requerimientos de propiedad intelectual. Tiene que existir un plan de habilitación para el uso comercial de los recursos genéticos, según lo estableció en el protocolo de Nagoya, o bien tiene que existir algún tipo de permiso, carta de apoyo o ya licencia, por parte de la autoridad pertinente de ese país. Adicionalmente, la empresa tiene que tener la posibilidad de utilizar la propiedad intelectual mediante una licencia de la tecnología a favor de la empresa o bien una carta de apoyo de la unidad académica al proyecto. La dotación de recursos, como menciona la convocatoria, es de 50.000 dólares o hasta 50.000 dólares para startups que se van a crear durante el programa, o sea, proyectos que derivan de un proceso de transferencia, o bien 80.000 dólares para startups que ya han sido creadas, y también es el caso para las empresas jóvenes que estén desarrollando un nuevo producto dentro de esta línea. Algunos ejemplos de transferencia, por ejemplo, un grupo académico en Ecuador quiere transferir luego de haber identificado una nueva nucleasa que aparentemente tiene mayor eficiencia que las comerciales, y esto ha surgido de un proceso de bioprospección en la Amazonia. Este grupo académico desea crear una startup. Obviamente es un proyecto que sería elegible. Otro ejemplo puede ser Nucat Bio, en el caso de que sea una empresa colombiana que se ha creado en 2019 y que produce bioinsumos para el agro. Esta empresa desea desarrollar un nuevo insecticida en base a extractos vegetales a partir de variedades que ha extraído de la reserva natural Nucat. Obviamente esta empresa va a necesitar presentar todos los proyectos, todos los permisos que obtuvo para poder hacer la prospección en la reserva natural y los permisos que requiere luego la explotación comercial de esos recursos biológicos, por ejemplo. En el caso de que cumpla con esas condiciones, la empresa también sería elegible para la financiación que se está presentando. Otro ejemplo, una startup peruana creada recientemente y que desarrolla colorantes y conservantes para alimentos a partir de la bioprospección de distintas variedades de plantas y de hongos. Obviamente, lo mismo que en el caso anterior, esta empresa sí ha cumplido con los requerimientos de propiedad intelectual y la parte legal, es una empresa que va a ser elegible para esta financiación. Por último, en el caso de Magdalena Bayo, una empresa boliviana que se creó en el 2024 y que prospecta microorganismos en ciertas áreas de la Amazonia para la bioremediación en procesos mineros. Es el típico proyecto que sería elegible, de vuelta, si cumple con todas las características legales que mencionábamos anteriormente. Entonces, la dotación de recursos va a variar de acuerdo al tipo de empresa que se presente y también va a variar de acuerdo al plan de trabajo que cada empresa presente. Son planes de trabajo que tienen que tener sentido desde el punto de vista de la eficiencia de la ejecución. Hay ciertos rubros de elegibilidad en donde no se pueden financiar más de un 50% del monto requerido para los recursos humanos, no son fondos para equipamiento, entonces el techo es el 10%. Sí se pueden comprar insumos, se pueden solicitar servicios tecnológicos de alta complejidad, como puede ser secuenciación o la utilización de plataformas de high throughput screening, este tipo de nuevas tecnologías. Se puede utilizar una parte de los fondos para protección de la propiedad intelectual en el caso de que surjan áreas que pueden ser protegibles y en todo lo que sea administrativo y legal, excluyendo propiedad intelectual, hay también un techo de un 10%. En cuanto al proceso de evaluación, ¿qué se va a evaluar? Bueno, básicamente se va a evaluar la eficiencia del uso de los recursos, o sea, qué tanto los fondos que uno está requiriendo logran hacer avanzar el TRL del proyecto, la factibilidad, o sea, qué tan factible es el plan de trabajo que se está presentando para este proyecto, qué tanto es el mérito innovador, es un proyecto nuevo realmente, o hay 20 proyectos en la región que están haciendo cosas similares. ¿Cuál es el impacto social que puede tener el proyecto a nivel de las comunidades amazónicas y el impacto a nivel ambiental que puede llegar a tener? Esto es dentro de distintas verticales, como puede ser nuevas formas de reducir la contaminación de bioprocesos, nuevas formas de captura de carbono, reemplazo de productos no circulares, y en general una evaluación de la sostenibilidad de este tipo de proyectos. Entonces, poniéndonos en los zapatos de los evaluadores que van a estar viendo estas propuestas, ¿qué van a mirar dentro del proyecto que ustedes van a estar presentando? Si el proyecto resuelve de una forma innovadora un problema bien identificado y cuantificado, cuando hablo de cuantificado es en números, a cuánta gente afecta este problema, cuánto cuesta este problema, básicamente. Si realmente solucionar el problema genera una oportunidad en negocios, y esto tiene que ver con la sostenibilidad de esta nueva empresa que se va a estar creando, que está creada, y que realmente tiene un mercado al cual puede acudir y desde dónde se va a financiar con la venta de sus productos o servicios. Si está bien diferenciado, como decíamos antes, de sus competidores a nivel regional o global, si es eficiente en el uso de los recursos, si es factible en el periodo previsto y qué tan grande es el impacto social que puede llegar a tener en temas, por ejemplo, de conservación o de impacto ambiental, como comentábamos recién. Por último, si el equipo que está detrás de estas propuestas tiene las habilidades técnicas necesarias para su ejecución. Algo importante con respecto al equipo y su ejecución es si dentro del equipo existen perfiles que tengan la capacidad de desarrollar el negocio, básicamente, y que no sean equipos armados exclusivamente por científicos o gente del sector académico. ¿Por qué esto? Porque la idea es que estas empresas que se están creando y se están apoyando desde el programa reúnan con las características mínimas que buscan los fondos de inversión para poder seguir apoyando y lograr que estas empresas puedan crecer a partir del momento en el que se va a estar terminando, básicamente, la ejecución de este proyecto. Entonces, exclusiones específicas, postulaciones que no tengan mérito innovador, que, como decíamos antes, no sean exclusivamente producción primaria, que no tengan componente científico-tecnológica, o que se perciban como estructuras que están creadas a último momento, digamos, con el solo fin de captar capital en este sector, pero que no van a generar capacidades o sustancias en el país beneficio. Con esto, si les parece, paso rápidamente a cómo completar el formulario y así podemos abrir la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, ¿cuáles son los componentes del formulario? Son 11 puntos en donde hay que describir el problema y la oportunidad. Como decíamos, un punto que va a ser evaluado en particular por los expertos en su momento, entonces, tratar de cuantificar el problema. No hace falta que se extiendan demasiado estos puntos. Lo importante es que sean muy conscientes y que tengan información que realmente puede vender el proyecto. ¿Por qué? Los evaluadores van a tener un tiempo limitado para evaluar cada propuesta. Las propuestas que sean excesivamente largas, obviamente que la van a leer con menor atención que las propuestas que sean concisas. Y para darles una idea, yo diría que traten de que no se extienda más de unas 20 páginas a lo que se le pueden incluir anexos que pueden extender un poco la propuesta. Entonces, ¿cuánta gente dentro de lo que es el mercado está afectada por este problema? ¿Quiénes son los impulsores? ¿Cuáles son los drivers del mercado? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Datos del mercado que consigan volcar al formulario van a ser cruciales para demostrar que realmente hay sostenibilidad a largo plazo del proyecto porque existe un mercado? ¿Cuál es la solución? Hagan una descripción de la solución, una descripción técnica, ¿qué está I.O., ¿en qué está I.O. está ese desarrollo tecnológico? ¿Y qué posibilidades existen de escalar esa solución técnica que muy probablemente esté en un estadio de laboratorio? En cuanto a los recursos biológicos, como decíamos, explicar si se usan recursos genéticos de la Amazonia, qué especies, dónde se hizo la obtención de ese material biológico, si cuenta con los permisos, si tiene los permisos, quién se los otorgó, en el diálogo técnico les vamos a pedir que nos muestren los permisos, o sea que es importantísimo que todo lo que tenga un origen en la Amazonia cuente con los permisos para su explotación comercial o con algún tipo de evidencia de que hubo una interacción con el ente regulador que sea pertinente y que el permiso se va a obtener durante la ejecución del programa. Si existe propiedad intelectual, si hay patentes de procesos o hay secretos industriales, quién es el dueño, si los dueños no son los investigadores, si efectivamente han licenciado la tecnología. ¿Cómo se diferencia la tecnología de otros competidores a nivel regional o global? ¿Cuáles son las ventajas? Si no tienen clientes o no han validado con clientes, si por lo menos han hecho algún tipo de entrevistas, encuestas, etcétera, que respalden que una vez realizado este producto o servicio, perdón, realmente van a contar con la demanda por parte de un cliente. ¿Qué recursos cuentas y qué recursos necesitas para ejecutar tu plan de trabajo? Si quieren coinversores, si por ejemplo existe la posibilidad de que sean beneficiarios con 80.000 dólares del banco y existe un compromiso por parte de una institución, un inversor privado o lo que fuera, que coinvierta en la empresa, esto se va también a juzgar de forma muy positiva durante el proceso de evaluación, porque valida el proyecto ante los ojos de otros inversores, básicamente. Para ir finalizando, todos los aspectos que tienen que ver con el impacto que puede tener el proyecto en las comunidades, en sostenibilidad, en temas ambientales, donde ustedes crean que puede existir un impacto que quede bien descripto, como mencionábamos, el equipo, descripción de los roles de cada uno, y en el caso de que no cuenten con todos los roles, explicar con qué roles no cuentan y cómo piensan adquirir esos miembros del equipo durante la ejecución del proyecto. Descripción de la empresa, si existe o si es un equipo de investigación que quede claro cuál es el equipo de investigación, qué tipo de financiación ya recibió ese grupo de investigación para ese proyecto o bien la empresa y por último y muy importante les vamos a solicitar que suban un video de un minuto donde van a presentar el proyecto en una forma muy resumida donde se presentan ustedes presentan el problema y presentan cuál es la solución la idea es que pueden colgar online este video y a través de un link que se pueda acceder desde el formulario entonces con esto una vez que tengan compilado los formularios se lo pueden enviar a esta dirección que es biostartups arroba iadb.org y cualquier pregunta que tengan también la pueden dirigir a este mail con eso yo cierro esta presentación muchas gracias Gerardo muchas gracias durante tu presentación he respondido 30 preguntas ya de todo tipo hay algunas preguntas que voy a leer en voz alta porque hay muchas que la respuesta es muy obvia muy fácil hay otras que la respuesta no es tan obvia o incluso Gerardo y yo no habíamos discutido algunas situaciones entonces vamos a vamos a recuperar algunas de esas pero estoy respondiendo uno y quiero responder a ella vale a ver preguntan pregunta para Gerardo hay un par de preguntas para Gerardo dicen ¿tienen algún monto mínimo de ventas del 2022 para las empresas que postulen a este fondo? No la respuesta es que no nosotros buscamos empresas que probablemente aún no han vendido nada porque están desarrollando su tecnología o su producto o su servicio y lo que ellos necesitan es el dinero para pasar de donde están a llegar al mercado o acercarse lo máximo que puedan al mercado entonces no tienen que tener ventas tipear esto aquí segundo ¿sabes qué? le voy a pedir un favor a Paulina Paulina mientras vayamos diciendo en voz alta algunas respuestas tú podrías luego tipear la respuesta en el en el Q&A ¿sí? Vale perfecto ahora gracias ahora preguntan aquí si la antigüedad máxima de la startup del 2015 o tiene que haberse fundado antes del 2015 Gerardo no después del 2015 tienen que estar fundadas claro vale ahora una pregunta muy buena todas son buenas pero hay una que de esas que nos hace pensar a nosotros dice hay un tiempo mínimo para que la empresa esté legalmente constituida en el momento de presentar la propuesta o sea cuando empezamos la presentación dijimos que aquí hay como dos dos segmentos de beneficiarios empresas más jóvenes o menos jóvenes y proyectos tecnológicos en ambientes de investigación academia que al postularse no están constituidos como empresa pero que durante si reciben apoyo durante el apoyo se constituyen empresa la pregunta es si hay un tiempo mínimo los proyectos que vamos a apoyar tienen un ciclo de vida de 18 meses claro no queremos que la empresa se constituya en el mes 18 pero tampoco en el mes 1 entonces Gerardo yo no había pensado en esto pero que se yo los primeros 6 meses puede ser factible constituirse pero es el tiempo mínimo antes de presentar la propuesta pero bueno aquí dice al momento de presentar la propuesta no hay un tiempo mínimo si ya llega como empresa ya está exacto si llega como empresa ya está porque me imagino que es para acceder a los 80 y no a los 50 si la empresa si viene como empresa es una empresa si viene como un grupo académico no y en cuanto a el periodo dentro de la ejecución del proyecto sí podríamos decir los primeros 6 meses vale aquí hay una pregunta que dice es de residuos hay un emprendimiento de una persona aquí que dice que tiene un proyecto de residuos de industria de palma dice nuestra tecnología lo transforma en abono y biomasa de insectos ricos en proteína bueno dos reacciones aquí si es de palma que sale de la amazonía usted puede postular nosotros vamos a ver con qué nos encontramos no sabemos si van a llegar 5 propuestas o 500 y no sabemos cuántas propuestas lo que valorizan son recursos originales o primarios o recursos residuales como es el caso que son residuos entonces los proyectos que transforman recursos naturales vamos a llamarle primarios originales podrían tener un mayor impacto en conservación mientras que si lo que van a utilizar son residuos pues bueno ya queda tan lejos en la cadena de valor del origen que no tenemos mucha certidumbre de cómo contribuirá a conservación pero puede postular si los recursos que utiliza salen de la amazonía una pregunta que se ha repetido como 80 veces me preguntan si la empresa tiene que estar en la amazonía no la empresa puede estar en cualquier parte del país de los cuatro en cualquier parte lo que pasa es que la empresa su proyecto su trabajo su desarrollo consiste en valorizar aprovechar transformar recursos amazónicos renovables en forma sostenible otra pregunta que se hay muchas preguntas de si puede ser una ONG una incubadora una universidad y la suma de los anteriores claro que pueden presentarse pero al final no queremos que se presenten organizaciones que no tienen ánimo de lucro porque las empresas tienen ánimo de lucro con criterios de sostenibilidad obviamente pero si la ONG tiene una buena propuesta y esa propuesta puede generar impacto valor riqueza empleo ingresos económicos por supuesto que queremos que se presente nos da igual si es una empresa o en eje o no lo es si la empresa se constituyó en el 2021 califica como startup o como empresa en otras palabras el tope sería 50 o 80 mil sería 80 mil el tope porque ya está constituida es una startup pregunta muy buena ¿aceptan proyectos donde falta saber un detalle de incertidumbre o riesgo tecnológico para iniciar el proyecto para escalamiento comercial? si lo aceptamos luego nosotros con el comité de evaluador experto que tendremos mediremos el nivel de riesgo tecnológico o de incertidumbre que tiene ese proyecto y si pensamos que es un nivel de incertidumbre relativamente bajo pues si lo podemos apoyar lo apoyaremos pero pero si es muy alto se nos escapará algo que nadie ha preguntado pero yo lo voy a decir aquí pueden llegar propuestas muy buenas que no podamos apoyar porque el dinero que necesiten excede los recursos que tenemos por ejemplo si llega un emprendimiento por ejemplo para hacer un medicamento la cantidad de dinero que necesita es otra dimensión ¿vale? es una cosa que se escapa entonces nosotros dándole 80.000 dólares no movemos una aguja pero perfectamente estamos convencidos de que pueden llegar proyectos bioeconómicos que con 80.000 dólares hacemos la diferencia le da el empujón para llegar a una siguiente ronda para recibir otro tipo de financiamiento ¿sí? entonces solo quería decir que alguien puede venir con una gran propuesta pero que tiene que ir a otra liga tiene que ir a otros bolsillos donde lo que se habla es de 5, 10, 15 millones de dólares para jugar allí ¿no? si la empresa se constituye este mes de julio se acepta este me parece que está en el borde de la artimaña o el truco bueno sí porque el cierre es en agosto entonces técnicamente nos pondríamos como que el 14 de agosto la empresa debe estar constituida ¿no? Gerardo pregunta varias veces ¿qué es una empresa joven? ¿qué edad tiene una empresa joven? si está constituida después del 2015 la vamos a considerar joven muy bien pregunta ¿se puede presentar propuestas con apoyo a comunidades nativas revalorando sus recursos naturales como colorantes medicinas y artesanía? artesanía no la artesanía es muy importante pero estamos hablando de colorantes medicinas absolutamente ingredientes absolutamente absolutamente o sea artesanía perdona Gerardo no no si hay un proceso de desarrollo caracterización de esos colorantes un proceso tecnológico científico detrás sin ninguna duda pregunta de Laura Layón si aquí la nacionalidad de las personas no es tan relevante aquí lo que importa es lo que la empresa hace dice mi esposo y yo somos residentes ecuatorianos tenemos una empresa en Ecuador para la creación de extractos medicinales e ingredientes alimenticios de la Amazonía mi esposo es holandés y colombiana perfecto ningún problema mano de obra 80% ecuatoriana perdón ¿cuál es el porcentaje de la contrapartida monetaria de la empresa solicitante? no estamos exigiendo contrapartida pero si la hay serán puntos a favor de la empresa postulante buenos días la dotación de fondos es en forma de préstamos o aportes no reembolsables aportes no reembolsables pregunta solo los proyectos académicos pueden postularse sin constituirse o también aplican las ideas de negocios particulares bueno es posible que haya un proyecto particular de calidad académica científica es posible y si se postula lo leeremos con suma atención pero no esperamos que lleguen muchos de esa categoría nos imaginamos más que lleguen proyectos académicos que han llegado a cierto nivel de desarrollo y lo pueden demostrar y se pueden postular pero si es un proyecto personal de una calidad como el académico que no deje de postularse rafael hay un par que preguntan si los proyectos vinculados con el turismo son elegibles en principio no porque no derivarían de un proceso científico tecnológico y no generarían ese producto que estamos buscando correcto correcto aquí otra pregunta si es elegir una startup de software que mejore procesos de gestión y venta de los alimentos producidos en la Amazonía lamentablemente no ese tipo de emprendimiento va perfecto para fondos que apoyan el desarrollo digital nosotros estamos buscando desarrollos ¿pueden silenciar los micrófonos? si alguien quiere levantar la mano porque no tomamos bien una pregunta o no quedó claro puede levantar la mano y tomamos la pregunta con la mano levantada ¿sí? gracias estaba diciendo que ahora vamos con Caroline un segundo Caroline para cerrar lo anterior no estamos apoyando empresas de software estamos apoyando desarrollos que utilizan recursos biológicos para convertirlos en algo de valor y yo creo un poco que el menú que presentó que era al principio de ingredientes bioquímicos secuencias genéticas proteínas biopigmentos fibras naturales cualquier cosa que convierta recursos biológicos en eso y tenga una aplicación comercial y sea sostenible es lo que buscamos Caroline por favor gracias muy buenos días gracias por el por la información y por el proyecto en sí y el apoyo que están brindando a la región mi consulta es la siguiente Rafael y Gerardo yo vivo en la ciudad de Cochabamba ya ahora dentro de Bolivia tenemos un sector que es la Amazonía que es Beni Pando y Santa Cruz ahora yo no sé si Cochabamba porque Cochabamba tiene la característica de estar un poquito más arriba y está dentro de los valles secos interandinos pero o sea siendo un valle seco interandino es considerada la flora que existe en la región para participar dentro de este proyecto porque yo tengo pensado ya con un grupo de amigas dos productos muy buenos y esto va con lo que tú dices de transformar recursos biológicos en dos productos que pueden ser muy buenos en la región pero quiero saber si está dirigido solamente para Santa Cruz Beni Pando y no así Cochabamba Chukisaca Tarija que son los valles Sí Caroline muy buena pregunta no tengo delante el mapa boliviano con la frontera de lo que delimita Amazonía versus Amazonía estoy entendiendo por tu pregunta que estás como en una zona gris que según se interprete Cochabamba las especies con las que ustedes quieren trabajar se consideran amazónicas he entendido esa es así la pregunta Sí lo que pasa es que Bolivia tiene la característica de tener una parte andina por ejemplo está la quino el amaranto y todas las cosas que están en la parte andina que la comparte con Perú ¿viste? y está la papa centro de origen de la papa etcétera etcétera ahora el tema de los valles de interendinos están un poquito más abajo y este estos valles tienen la característica de tener una gran diversidad en granos ¿no? y también en algunas especies herbáceas que son propias de la zona y que son muy muy buenas para el tema de tratamientos diferentes tipos de tratamientos en cuanto a infusiones ¿ya? entonces pero es totalmente diferente a lo que es trópico trópico que donde está el cacao donde está la almendra donde está esto y el otro ¿viste? entonces por eso yo cuando dicen amazónico esta es mi consulta yo tendría que enfocarme en un producto de la amazonía amazonía neta podría ser el valles seco interandino tiene que ser un producto amazónico que si nosotros nos vamos a mirar lo que Bolivia considera amazónico forma parte de ese territorio ya entonces yo tendría que averiguar en mis libros si consideramos amazónico Cochabamba todavía correcto ok muchas gracias gracias tenemos la mano de de Roberto Espinosa Roberto buenos días buenos días y agradecer la presentación de algo muy importante que es bioeconomía pero creo que va más allá va a bioeconomía vinculada a biotecnología y bioprospección nosotros con el Bank Information Center estamos trabajando con pueblos indígenas y tilombolas y vemos de que hay dos escenarios un escenario donde hay una asociación entre academia pueblos amazónicos en general de forma equitativa y que respetan derechos pero hay otro escenario también real que es el tema de la biopiratería estas tres cosas van juntas en muchos casos bioeconomía bioprospección y biopiratería y relaciones inequitativas con los conocimientos indígenas desarrollados por la academia pero en unas relaciones injustas y el banco tiene salvaguardas estrictas entonces correcto hice una pregunta y la respuesta fue derivar este tema a lo estatal o sea depende de los permisos estatales pero nuestros estados como bien sabemos tienen problemas de institucionalización mucha corrupción y la pregunta va directo al banco ¿cómo el banco va a verificar cómo hace su debida diligencia el banco no los gobiernos para que estos proyectos estén respetando las salvaguardas que protegen derechos de los pueblos indígenas del BID básicamente de que haya relaciones equitativas ¿no? de los beneficios y de respeto al patrimonio intelectual indígena o quilombola Sí Roberto gracias por tu pregunta es una pregunta nos la tomamos tan en serio o más que cualquier otra somos sensibles a lo que acabas de mencionar de los tres problemas gracias a Dios en la biopiratería cada vez lo vemos menos o por lo menos desde donde nosotros estamos cada vez lo vemos menos no estoy diciendo que haya desaparecido pero cada vez lo vemos menos el BID es consciente de que hay instituciones responsables de la biodiversidad que tienen debilidades técnicas pero nosotros no podemos ignorarlas nosotros tenemos un diálogo con las autoridades que dan los permisos ¿sí? entonces para empezar empezamos por aquí es decir bueno si un emprendimiento está utilizando una especie amazónica le vamos a pedir donde está el permiso que se le concedió en su momento con fines de investigación y ahora vamos a entrar en dos vamos a entrar en tres posibles escenarios ya cuando hablamos de un emprendimiento que va a valorizar una especie hay un escenario donde la especie está en un territorio donde no habitan comunidades indígenas ¿bien? vamos a llamarle escenario uno no hay ningún riesgo de aprovechamiento de conocimiento tradicional o indígena porque no vive nadie allí hay un escenario dos donde la especie sale de una comunidad donde hay comunidades indígenas pero el emprendimiento la especie el conocimiento que se utiliza no tiene ningún vínculo con conocimientos tradicionales también es perfectamente posible en ese caso si nosotros entendemos que el país le establecerá al emprendedor un acuerdo de reparto de beneficios porque si la especie sale de un territorio donde habitan comunidades se espera que haya un reparto de beneficios que beneficie a la comunidad que habita allí sin tener ningún vínculo con temas de conocimiento en el formulario esto se pregunta se pregunta si el emprendimiento utiliza conocimiento tradicional o no y si lo utiliza ¿qué relación tiene con las comunidades indígenas para manejar esto? y el tercer escenario es donde la especie que se utiliza sale de un territorio con comunidades indígenas y además aprovecha conocimiento indígena y ahí ya si esperamos que el emprendedor haya negociado o con la comunidad indígena o con la autoridad estatal un reparto de beneficios que valoriza a los indígenas el uso de su conocimiento más el uso de la especie ¿sí? esos son los escenarios si hubiera alguna duda en nuestra diligencia de vida sobre este tipo de situaciones y nosotros hablando con las autoridades ellos no nos resuelven la duda pues nosotros tendríamos que ir a un segundo nivel de salvaguarda para buscar una respuesta donde no se esté violando o aprovechando si no se estuvieran aprovechando injustamente o legítimamente de los beneficios o los derechos de esas comunidades y gracias por simplemente terminar mi intervención diciendo que el tema es complejo y que requiere el seguimiento la iniciativa que ustedes tienen es muy innovadora y es importante para los pueblos si es que se hace bajo relaciones equitativas y la sugerencia sería de que las organizaciones indígenas o quilombolas que es muy importante en el Brasil se enteran de alguna iniciativa de este tipo puedan emitir una opinión una especie de opinión independiente que ayude a ustedes a tener una opinión la tercera opinión no solamente la que dicen los estados sino que puedan tener una opinión tercera que les permita evaluar también las organizaciones están hechas para defender derechos justamente entonces poder seguir adelante con la iniciativa si es que no hay ninguna observación que se yo pero esa era la sugerencia y bueno en el proceso podremos seguir aportando sobre esto gracias Roberto solo quería cerrar con un par de detalles al respecto yo dije ese tema es muy importante y muy delicado también nosotros en la distancia hemos hemos visto varias cosas y quiero quiero compartir dos primero en general los países las autoridades yo no me he encontrado todavía con situaciones de corrupción o ilegítimas no yo por ahora como dije tengo una interacción con los cuatro países con sus autoridades de la biodiversidad y tengo una relación cordial y correcta y más que razonable pero sí que es cierto que hay muy poca experiencia en la negociación de acuerdo de reparto de beneficios experiencia todos quieren tener más experiencia pero no depende de ellos depende de que llegue alguien con un emprendimiento donde se dé la situación de tener que discutir un reparto de beneficios eso lo estamos viendo y lo que también estamos viendo es que yo estoy seguro que aquí hay ahora 180 personas y capaz que una parte importante de ellas utiliza especies amazónicas con indígenas o sin indígenas o donde habitan indígenas pero lo que estamos viendo es que la gran mayoría de científicos o muchos científicos cuando van a seleccionar especies intentan buscar aquellas que no tienen ningún vínculo con los indígenas precisamente para no caer en una situación de riesgo de problema conflicto malentendido o acusación de biopiratería o aprovechamiento y eso ha llevado a que en los últimos 20 años la investigación de la biodiversidad amazónica cayó en picado porque nadie quiere exponerse a un problema ¿vale? pero ahora que la amazonía está recobrando prioridad y visibilidad y empiezan a fluir recursos vuelve a haber un interés en hacer bioprospección pero hacerlo siguiendo el protocolo de Nagoya y las leyes nacionales ¿sí? entonces comentaba hace un momento aquí Gerardo que las nuevas técnicas de bioprospección utilizan plataformas de bioensayos que son masivas el high throughput screening cuando uno está investigando mil especies o mil extractos ya no está preguntando a las personas para qué las utilizan directamente lo que importa es la cantidad pero Roberto gracias por tu por tu pregunta vamos a la siguiente pregunta a la mano de Frank Paul de la Barra buenos días buenos días bueno me presento un poco soy Frank Paul de la Barra soy actualmente coordinador técnico en una asociación de recolectores de la castaña estos se ubican en la región de Madre de Dios ahora mi pregunta va un poquito más allá estaba viendo bajé un poco el pdf de cómo qué cosas son el egipcio y básicamente varias de las cosas en realidad se acomodan exactamente con lo que estamos haciendo actualmente ¿qué estamos haciendo ahora? aparte de lo que es exportar de castaña estamos todavía estamos ahorita haciendo pruebas digamos para hacer para sacar el valor agregado a la castaña y esto se debe a que digamos que muchas hay años que se cae el precio de la castaña y otras veces que sube el precio de la castaña entonces esa ambivalencia de precios y más cosas lo que promueve en algún momento es que nuestros socios opten por otros medios económicos para mantener o sea ganar dinero por así decirlo que en esta lastimosamente entran a la extracción de madera cosa que no nos conviene porque la castaña es medio sensible o es sensible a cualquier alteración del bosque en términos de producción en ese sentido mi pregunta es la siguiente RONAP como tal que es la asociación que tal donde estoy trabajando puede presentar más de un proyecto o necesariamente hay que priorizar un proyecto por vez por ejemplo en nuestro caso dos líneas se presentan tres líneas por una parte podría ser el tema de enriquecimiento de bosque que a nosotros nos interesa mucho más mediante el fortalecimiento de nuestros tres viveros que actualmente están a media están casi inoperativos porque nos estamos dedicando solamente a la exportación y nos gustaría que de alguna manera estos fondos aporten o apoyen a fortalecer los viveros que de alguna que aporten que ayudan a nuestros socios a aumentar su densidad de árboles de castaña y ya ya utilizamos digamos tecnología o aplicamos ya tecnología desarrollada por el IAP aquí en Perú el cual ha logrado digamos así de decirlo plantar árboles de castaña que antes en el caso de Bolivia tengo entendido que todavía no han llegado a eso aquí lo han logrado y entonces queremos utilizar esa tecnología para justamente aumentar la densidad de árboles de castaña dicho sea de paso es de 0.64 62 árboles por hectárea lo que implica que cada dos hectáreas recién tenemos un árbol entonces tenemos un problema con la producción y cuando hay un caso de deforestación o en su defecto el cambio climático si nos afecta duramente en la cantidad de árboles que tenemos y consecuentemente en nuestra producción la segunda el segundo proyecto que se plantea perdona Frank Frank ¿puedo interrumpirle? ya no hay problema dígame discúlpeme usted dice que tiene tres líneas bueno pero ¿sabe qué pasa? que usted puede postular las tres son tres propuestas ya no hace falta que me las describa aquí todas en la reunión porque entonces no podemos pasar a las siguientes preguntas ah ya perfecto perfecto solamente quería preguntar ¿se puede presentar varios proyectos? usted puede presentar tres o cuatro lo que pasa es que claro usted el equipo evaluador con recursos limitados elegirá aquellas propuestas donde el dinero que el banco pueda aportar tenga mayor impacto mayor recorrido para lo que se quiera hacer con con el proyecto ya excelente eso cubre mis expectativas en términos de preguntas muy bien gracias Frank tenemos la pregunta de Ceci Lozano gracias buenos días a todos mi pregunta es puntual eventualmente soy de Perú vivo en estoy ubicada en la ciudad de Pucalpa y laboro jabones naturales y el que ha tenido mayor éxito es en base a sangre de grado su nombre científico Proton Chaleri puedo postular con este emprendimiento se está dentro sí si la especie que tú utilizas no puedo repetir el nombre has dicho sangre de disculpa Ceci ¿puedes repetir el nombre de con qué haces el jabón? sí claro hago base de glicerina natural y le añado ingredientes como sábila y sangre de grado que el nombre científico es Proton Chaleri bueno y esto sale de la Amazonía peruana claro nosotros tenemos en nuestros bosques el árbol nativo pero lo que estoy comentando es asentamientos humanos que son de comunidades indígenas o interculturales también se llama el plantado de esta especie para no tener que ir al bosque a extraer el material básico para hacer los jabones que eventualmente sus propiedades son antiinflamatorias antibacteriales puedes postular que sí puedes postular que sí gracias tenemos la mano de Josef Hassan Trigoso hola qué tal buenos días me escucha sí perfectamente gracias muchas gracias Rafael sí le saluda de la Amazonía en San Martín Perú justamente es el coordinador de dos proyectos en el tema de la canela de valor del macambo que es el teomembrana que es un pariente del cacao un producto amazónico justamente con esta empresa hemos desarrollado ya prácticamente desarrollo de productos entonces quería saber si puede acalzar netamente el fondo esta iniciativa para el desarrollo de de subproductos a base de esta especie nativa de la Amazonía que es el macambo y la otra especie que es el coco enano que se ha desarrollado prácticamente todos sus productos a base del enfoque con economía circular entonces quería saber si estas especies están dentro de o pueden calzar para esta iniciativa sí sí son especies amazónicas sin duda que son como el origen del criterio de elegibilidad lo importante no está y además en qué las quieres convertir qué subproductos quieres sacar de esto bueno ya hemos desarrollado en alias estrategias con universidades y otras entidades por ejemplo con el macambo ya una cierta agroindustria para el sector gallatería y repostería que todavía está en el prototipo y con el tema de coco ya hemos desarrollado ya otros subproductos como carbón activado y entre otros productos cosméticos o nutracéuticos perfecto por favor postúlate muchas gracias por la creación gracias 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 melisa sí buenos días con todos gracias por su exposición mi pregunta va nosotros estamos produciendo paichi y produciendo gamitana pero actualmente estamos buscando que este recurso sea sustentable porque nuestra producción es baja entonces queríamos saber si nosotros podremos postular con respecto a la utilización de los desechos de estos productos ¿puedes repetir la recolección de los desechos? no por ejemplo para aprovechar todo el recurso utilizar las escamas la piel de los pescados ¿no? sí, sí perfectamente sí, sí o sea aquí hemos hablado mucho mucho rato de recursos biológicos renovables los animales entran los hongos entran los microbios entran las plantas entran los árboles entran las frutas las flores recursos biológicos renovables plantas animales hongos microbios y los peces claro dentro de los animales sí, sí Melissa respondí estamos bien con tu pregunta gracias y no importa porque en este caso la Gagnitana también se produce en Brasil también tengo entendido que se produce en Ecuador no importa si es una especie que también comparten estos países no, no, no no es exclusiva es natural que varias especies estén compartidas en varios países y en este caso tú desde Perú quieres valorizar unas especies que tienes en Perú también sí, sí ningún problema muchas gracias genial la mano de Joseph sigue levantada no sé si es que quiere hacer otra pregunta o es la de antes ah, perdón, perdón, perdón perdón, perdón vale Juan Pablo Escamilla muy buenos días para todos ¿qué tal? mire la pregunta es la siguiente dado que digamos veo que hay muchas iniciativas y interés en productos específicos y porque el banco pues le interesa fomentar ellos ustedes están recomendando alguna metodología o alguna forma de formulación para que el proyecto o el producto llegue a buen término digamos el BID ha sido pionero y ha trabajado mucho el tema de de sus instrumentos para la formulación pero ustedes en particular tienen alguna recomendación o aparte pues del formulario que se ha que ustedes han descrito para el tema no sé si es marcológico si hay alguna alguna otra metodología en particular para ese tema o sea es decir y si el tema de este pronto también pasa por el lado de evaluación financiera si acaso uno tiene que de pronto validar el punto de equilibrio o cosas de ese tipo económico o más o más que todo el aspecto social y tecnológico que he visto que aquí tiene una gran importancia gracias gracias Juan Pablo excelente pregunta y gracias por el comentario del BID la verdad que hemos sido muy innovadores en muchos aspectos en la presentación de propuestas formulación de proyectos marcológico marco de resultados totalmente en este caso no aquí lo que nosotros queremos encontrar encontrar son los emprendimientos más atractivos más innovadores más originales que prometan más valor económico social y ecológico entonces porque claro puede haber emprendimientos que económicamente sean espectaculares pero socialmente y ecológicamente no sean negativos pero no aporten mucho pero luego puede haber emprendimientos que son económicamente muy importantes la promesa de digamos la proyección de crecimiento y de generación de riqueza pero socialmente también pueden tener impacto porque van a generar empleo local o van a haber reparto de beneficios como hablábamos hace un rato con Roberto y puede haber un impacto ecológico porque esa especie se va a empezar a proteger más y en el ecosistema donde está pues tiene un valor entonces nosotros estamos muy concentrados por ahora en esta fase inicial en el qué y las propuestas que nosotros reclutemos como las más atractivas ahí entraremos a hablar de esquema financiero proyecciones perdón pérdidas y ganancias proyecciones de facturación ahí hablaremos ya de eso pero ahora estamos sobre todo en la fase de con qué especies trabajan en qué las quieren convertir y qué valor aporta esto gracias Juan Pablo Adriana Palacios buenos días una consulta podría aplicar con un proyecto de elaboración de harina de zapallo que es rica en antioxidantes minerales y vitaminas y yo pienso que cubriría el problema de la desnutrición infantil por ejemplo puedes aplicarse ya ok muchas gracias a ti Adriana gracias Carlos Gaibo ya perdón no quiero que piense que me olvidé de la lista de Q&A pero aquí tantas manos que no puedo dejar de dar la palabra o 10 minutos más dime Gerardo Rafael yo me voy a tener que excusar porque hemos tenido nos hemos excedido un poquito yo estuve respondiendo varias de las preguntas en el Q&A te quedan unas cuantas todavía sí 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 gracias Gerardo gracias por los saludos y esperamos las propuestas muchas gracias 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 Gerardo perdón estamos con Adriana preguntando lo de la harina de zapallo yo dije que sí entonces Adriana estamos bien con tu pregunta y podemos pasar al siguiente a Carlos Gaibo sí muchas gracias básicamente es un proyecto de tecnología aprovechar las calabazas o los zapallos que se producen en la Amazonía así como también la harina de plátano entonces he estado investigando y tiene muchas propiedades para la salud entonces eso era muchas gracias totalmente gracias Adriana gracias Carlos Gaibo buenos días yo me encuentro en Ecuador específicamente en la ciudad de Puyo y queríamos saber si podemos postular un proyecto relacionado con un biodigestor para obtener composta en tiempo récord esa sería mi pregunta o sea los dos productos serían composta y también se genera biogás y el biodigestor de dónde sale el biodigestor es es fabricado por por nosotros va a ser fabricado por nosotros con qué con qué lo fabricas con con plástico entonces en el proyecto estás utilizando en algún momento del proceso recursos biológicos de la Amazonía bueno para en el proceso sí o sea va toda clase primero es como una biotoilet biotoilet la primera cosa y luego se lo alimenta con cualquier tipo de residuo ya sea de lo utilizado en la cocina o residuos de vegetales para obtener el compost y luego el biogás es posible en el tema de energía postular no lo habíamos pensado puedes postularlo pero la verdad que va a ser muy difícil que que salga porque va a competir con proyectos que están buscando alimentos cosméticos medicamentos nutracéuticos biomateriales entonces el tema de energía no tu proyecto no deja de ser muy importante pero no tiene nada especial que sea amazónico o no bioenergía y biogás pues se hace en cualquier parte o sea la idea es que esto va para unas localidades muy alejadas donde no poseen saneamiento ni alcantarillado entonces irían como solución tú estás resolviendo un problema que tiene la gente que vive en la amazonía pero no estás valorizando la biodiversidad amazónica ok me explico ah listo listo bueno seguimos entonces gracias gracias juan guerrero veo más manos aquí se han puesto de acuerdo en levantar la mano todo el mundo va eh juan guerrero por favor eh juan estás silenciado juan disculpa ahora tranquilo decía que hay tantos hermanos que parece un congreso si ya empezó a asustarme ya si bueno mi nombre es juan guerrero guerrido soy ingeniero pesquero de profesión y específicamente estamos trabajando en la zona del canal de puinagua el canal de puinagua se encuentra en la baja amazonía en el área cercana en el área de amortiguamiento realmente de la reserva pacaya samirian y donde está operando una petrolera hace un par de años hemos comenzado un proceso de trabajo con comunidades con grupos de interés en comunidades para la producción de paiche en jaulas desgraciadamente problemas referidos a pandemia y referidos también a problemas sociales locales ha hecho que este proceso sea entrecortado sin embargo se logró la instalación de infraestructura las jaulas en sí se logró concesionar un área dentro de dentro de las cochas porque el trabajo tiene que ver con cochas que están fuera del área de pacaya samiria es decir de la reserva natural y trabajar la producción de paiche en jaulas cabe indicar que en estas cochas o lagunas de baja amazonía prácticamente ha sido totalmente depredados no hay recursos microbiológicos explotables salvo para autoconsumo el proyecto implicaba producción de paiche en jaulas pero también repoblar el mismo cuerpo de agua para generar un ciclo cerrado a economía circular en tema de producción de los insumos como son los alevines el área concesionada es manejada a mano siempre tenemos el problema de la vegetación acuática y hace el año pasado a fin del año pasado surgió la idea de un controlador biológico que en este caso vendría a ser los manatíes que tampoco hay en esa zona con el esfuerzo de este grupo que ya está constituido como una empresa acuícola se ha introducido manatíes y se mantienen áreas libres entonces la idea del proyecto es la producción de carne de paiche que probablemente se le pueda dar valor agregado más adelante el manejo del cuerpo de agua con la especie de producción pero también con el controlador biológico en este caso es el manatí podríamos ingresar yo no quiero si usted puede presentarse me encanta el ejemplo del manatí como controlador biológico porque es tal cual a ver solo quiero compartir que el proyecto va a premiar el grado de innovación tecnológico y el grado de innovación tecnológico en muchos casos lo que permite es hacer más con menos o producir cosas que tienen más valor ¿sí? entonces usted preséntese es un proyecto importante estamos hablando de alimentos alimento con proteína es circular el proyecto usted preséntese si nosotros lo pudiéramos seleccionar le llamamos y hablamos con usted como dije va a competir con otros tantos proyectos con mayor o menor nivel o desempeño tecnológico y científico ¿sí? pero su proyecto una una atingencia en ese sentido o sea ya se han obtenido ciertos niveles porque en realidad son diez diez empresas acuícolas que se han generado pero estamos trabajando con una lo que llamamos un programa de manejo pesquero está debidamente formalizado en la entidad respectiva ¿no? que es pesquería la pregunta es ellos ya están en un nivel digamos de maduración el hecho de que ya han estado recuperando recursos manejados ahí por ellos y los han estado comercializando pero a muy poca escala la idea es entrar en un ciclo pues de la cadena de valor ya un nivel de comercialización ya digamos que se inserte en la cadena ¿no? Esa es la idea ¿sería presentarlo también con ese componente? Puede presentarlo sí, sí, sí sin duda no le quiero tirar hacia atrás usted puede presentarlo y nosotros lo evaluaremos con un panel de expertos que tenemos perfecto Rafael muy amable por la respuesta gracias Juan gracias yo dije que vamos cursos de tiempo vamos a tomar voy a marcar la lista de la última pregunta que tomaremos porque si no esto va a estar tres horas más he visto que Josef Hassan ha vuelto levantar la mano entonces cuando lleguemos breve solo quiero saber si nos van a compartir el cuestionario de preguntas el cuestionario se refiere a lo que hemos preguntado y respondido aquí no, no es un cuestionario de 12 preguntas para hacer el expediente el cuestionario está en la página web de la convocatoria abajo dice proceso de selección o proceso de aplicación y dice formulario aquí ok, ok muchas gracias vale entonces vamos a tomar la última pregunta de Marta Rengifo yo sigo con la lista pero la mano de Marta es la última mano que tomamos porque si no no podemos más y si quedan preguntas sin responder nos las ponen por email pero ahora todavía Marta vamos por arriba todavía con Adriana Palacios para mantener el orden de las manos levantadas Adriana o Adriana ya hizo la pregunta sí mil disculpas ya voy a desactivar ah gracias era la de la harina de sí del zapallo vale Marta Lucía Romero saludos muy buenos días buenos días muy buenos días Rafael mil gracias por las oportunidades que nos estás brindando mi nombre es Marta Lucía Romero soy la directora de la Fundación Huellas Ambientales que ya tiene 10 años de haber sido creada y de esos 10 años llevamos casi 9 trabajando en la Amazonía colombiana con las comunidades indígenas ticuna cocama y aguas que quedan en la parte rural tanto de Leticia como Puerto Nariño entre muchísimas cosas que nosotros hemos ejecutado con los indígenas nos quedamos trabajando en un proyecto por seguridad alimentaria con una variedad indígena que se llama Sacha Inchi seguridad alimentaria ¿por qué? porque es una de las cosas que más necesitan estas comunidades allá yo personalmente que he estado viviendo hasta cuatro meses en comunidad he visto morir niños he visto que los servicios de hospital los servicios de vivienda todo es bastante precario entonces nos quedamos trabajando por seguridad alimentaria para ellos con una variedad de ellos también con ellos ya hicimos el trabajo de campo de cultivo de Sacha Inchi obviamente no se nos puede olvidar que estamos trabajando en la Amazonía y entonces tenemos que cuidar el tema de la deforestación entonces el proyecto que hemos trabajado con ellos lo hemos llamado Tata Unca que quiere decir en lengua ticuna por la familia porque efectivamente vamos a trabajar con cada familia en un territorio digamos limitado para evitar la deforestación y en este proyecto también tenemos componentes para recuperarse bueno entonces el Sacha Inchi es una variedad que si bien fue descubierta en la Amazonía peruana ya se regó por todo Colombia y es un producto que su producto rey es el Sacha Inchi que tiene las 3 omegas vegetales 3, 6 y 9 42% de proteína vegetal entre cualquier cantidad de beneficios que tiene la planta entonces ellos ya como te dije ya hicimos el trabajo de campo y ellos están en este momento estamos en la etapa de que ya saben qué es ya saben cómo es lo hicimos inclusive en unas carteleras yo fui allá a la comunidad y junto con ellos lo diseñamos entonces simplemente estamos en la etapa buscar recursos para empezar a ejecutar ellos aceptan hasta el componente de medio ambiente que es capacitar talleres a los niños para que aprecien y realmente valoren el tema el escenario espectacular donde viven para que empiecen a aprender también a reforestar a recuperar selva pero también pueden estar en el territorio que les permiten más allá de su chagra limitado eso sí empezar a producir sachainchi para que inicialmente sean productores base que son los productores que cultivan y luego ya más adelante obviamente con más capacitación también llegar a industrializar su producto porque es un producto como te dije amazónico sí podríamos nosotros estar formulando un proyecto para que ustedes lo analicen hay una empresa Fundación Huellas Ambientales y hay una empresa que nació a raíz de la Fundación Huellas Ambientales nosotros en el 2019 hicimos un seminario a nivel nacional vinieron seis departamentos en el marco del producto sachainchi a raíz de eso nació una empresa una SAS que se llama Colombia Agrícola y Natural que es hija de la Fundación que lleva 10 años ¿por qué? porque la Fundación se dedica exclusivamente como su nombre lo dice como entidad social al trabajo social nosotros llevamos nueve años restando los dos años de pandemia que también a ellos los encerraron y que en esos dos años de pandemia nosotros lo que hicimos fue enviarles ayuda humanitaria a ellos pues porque no teníamos otra posibilidad de cerrar un aeropuerto a ellos también nosotros también entonces ellos encerrados en su comunidad yo en mi apartamento pero entonces nos estábamos comunicando con llevándoles pues ayudas humanitarias pues también como para decirles que todo seguíamos conectados Marta Lucía Marta Lucía puede aplicar puede postularse sin duda ok gracias entonces muchas gracias Rafael te agradezco inmensamente a usted gracias las gracias se las doy yo Hernán Vicente Salinas buenos días a todos les saludamos les saludamos desde el sur de la Amazonía ecuatoriana desde Nangaritza Zamora Chinchipe yo tengo una una pregunta somos de una asociación de bioemprendedores del cantón Nangaritza acá estamos desarrollando como asociación de bioemprendedores locales de comunidades campesinas tres productos la elaboración de Sacha Inchi es raíz de de este de este Sacha Inchi que es natural de aquí en nuestra zona estamos también elaborando aliños desde plantas condimentarias locales y el tercer grupo de bioemprendedores es de producción de de miel de abejas entonces yo quería saber si es que nuestra asociación estaría en la posibilidad de de elaborar una propuesta para para ver si somos beneficiarios yo creo que ustedes pueden competir y postular si competir perfectamente creo que el de la miel de abejas no tanto porque es una actividad primaria que hacen las abejas pero lo que hacen con el Sacha Inchi si lo convierten en en ingredientes o en en alimento que se puede consumir con diferentes formas y el segundo proyecto que ahora no puedo recordar ustedes pueden postularse sin ninguna duda ya aliños aliños perdone aliños exacto ustedes pueden postularse sin duda ok muchas gracias gracias Hernán stick vargas señor vargas estamos atentos siguiente bueno pues vamos al siguiente y el siguiente después de stick vargas es marta rengifo que era la última mano que dijimos que teníamos marta espera tengo aquí un mensaje de alguien perdón 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 stick vargas me dice si activa micrófono a ver yo no sé si lo puedo activar su micrófono a ver yo no puedo activar el micrófono stick tu micrófono yo no puedo controlarlo siguiente siguiente si si siguiente pues entonces nos vamos con perdón que tengo aquí las manos escondidas nos vamos con marta rengifo marta perfecto agradezco la 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 posibilidad si en efecto soy marta rengifo estamos hablando de stick hitos perú la propuesta que pretendemos es producción de pecaris a nivel de empresa la empresa va a transformar la carne de pecaris para consumo humano y también carne de pecaris para consumo como alimento de los subproductos también para animales domésticos si estamos pensando en canes en perros entonces creemos que ya tenemos todo el know-how del detalle hemos trabajado en la academia casi 12 años y queremos salir a la propuesta de empresa y el detalle está de que si está permitido tengo que estar ligada a la academia aún continúo en la docencia y también en la investigación por supuesto seguimos trabajando el proyecto pretende llegar a hacer selección genética de pecaris porque creemos que tenemos un importante rubro en ese nivel es algo que no se ha hecho necesitamos iniciarlo como empresa para demostrar a todos que sí lo podemos hacer y he visto algunas iniciativas locales de trabajo algunas iniciativas también en otros países bastante buenas pero creemos que la iniciativa que tenemos nosotros en el paquete en el know-how es una propuesta interesante la pregunta es ¿podemos participar? ¿debemos de estar ligados a la academia o ya iniciamos como empresa? todos tenemos una empresa como factum y es una empresa familiar definitivamente es una empresa familiar y se pretende manejarlo pero las expectativas que pretendemos es que vamos a incorporar personal o sea mano de obra vamos a producir recursos la pregunta es ¿existe un tiempo de gracia para el proyecto como es producción de un mamífero? entonces entiendas que el periodo vegetativo de la especie es aproximadamente un año y medio a partir del año y medio empieza la acción empezamos con la acción de la producción ¿verdad? pero ya no podemos dar Marta lamento mucho no poder dar periodo de gracia no porque yo no quieras porque yo no puedo porque yo los recursos que tenemos también tenemos unas fechas para asignarlos y desembolsarlos lo que quería decir esto en el detalle porque teníamos que tener pensado claramente si iniciamos la proyecto desde los pequeños o iniciamos propuestas sea desde adultos para la propuesta dependiendo de que si iniciemos de juveniles podemos lograrlo en el término de los 18 meses por supuesto vale perfecto podemos presentar pueden presentarse bueno yo llevamos una hora y 40 minutos yo les quiero pedir disculpas si no hemos sido capaces de responder todas las preguntas o todas las manos levantadas es literalmente imposible dije tomaría 4 horas entonces hay un correo electrónico que es lo voy a escribir acá quizás eso lo puso mi colega Paulina voy a escribir aquí bio es startups arroba iadb punto org en el que si ustedes tienen alguna pregunta y no la hemos respondido les pido disculpas por ello pero ustedes pueden redirigirla a este correo y en los próximos días responderemos y ahora lo que importa es pues que midan el formulario con calma y se postulen y entonces tienen tres semanas que es un buen periodo y bueno estamos tan emocionados como ustedes esto es una oportunidad porque además también esto nos ayuda mucho a entender cuál es el cómo está la temperatura cuál es el ambiente de los emprendimientos bioeconómicos cuál es en qué dirección van qué nivel de ciencia y de tecnología incorporan cómo ayudan a comunidades locales cómo contribuyen a la protección de la biodiversidad entonces queremos todo este llamado va a generar mucha información que va a ser muy útil para el banco y otros organismos y los propios países también obviamente le compartiremos a Colombia Ecuador Perú y Bolivia todo lo que aprendamos aquí y la información que tengamos y les quiero agradecer por haberse conectado y espero que mucha suerte para todos y todas y lo dejamos aquí y entonces en el link perdón en la página web de la convocatoria colgaremos este vídeo para que lo puedan volver a ver ustedes y los que nos se pudieron conectar muchas gracias y buenas tardes a todos y todas gracias 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 Rafael muchas gracias muchas gracias por el programa a todos gracias feliz día gracias la convocatoria está increíble muchas gracias 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 éxito para todos